Hola, muy buenas a todos, estamos aquí en Rocket League, tenemos un nuevo Numbel vs RikyRex, ¿qué tal? Muy bien. Y bueno, pues aquí ya empezamos. Vamos a ir en este campo, yo soy, aleatorio de los vídeos anteriormente. Vamos a ver si no haría. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Los chuta los dos porque me quedo con fía. El problema no será, no sé si le da esas placa. Fijaos, se placa cuando iba la vuelta a la vuelta. Vamos a ver. 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 ¡Vamos! ¡Vamos a la otra vez! 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 ¡ISPLOALE TODA DOCTOR! ¡No! ¡Qué bien, qué bien! ¡Ama, ¿no? ¡Me quedo chafado, eh! ¡Me trajo de ultimado! ¡Lena! 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 ¡No! 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 ¡Eso no va a dar a entrar! ¡No, no, no! ¡Eso no va a entrar! ¡Yo me he cobrido la parada! ¡Madre mía! ¡Es estrés! ¡Eso es estrés! ¡No! Gracias por ver el video.